No sé a qué ha regresado, mejor da media vuelta Para mí ya estás muerta y enterrada en mi pasado Y esto es para ti, de la sociedad privada Deja de hacerte la víctima, deja de hacerte la dolida Ya deja de andar diciendo que sufres por culpa mía Ya deja de estar hablando, deja tranquila mi vida Deja de hacerte la sufrida, déjate de tonterías Cuando me abandonaste sentí morir cada día Y que bajo mis pies toda la tierra se abría No tuviste piedad y dejaste mi alma herida Por ti creí sentir que mi mundo se perdía No sé a qué ha regresado, mejor da media vuelta Para mí ya estás muerta y enterrada en mi pasado Hasta ahora estoy feliz y de ti ya ni me acuerdo Por lo mal que me pagaste Solo te estoy dando el vuelto José Celana, esta es tu canción Deja de hacerte la víctima, deja de hacerte la dolida Ya deja de andar diciendo que sufres por culpa mía Ya deja de estar hablando, deja tranquila mi vida Deja de hacerte la sufrida, déjate de tonterías Cuando me abandonaste sentí morir cada día Y que bajo mis pies toda la tierra se abría No tuviste piedad y dejaste mi alma herida Por ti creí sentir que mi mundo se perdía No sé a qué ha regresado, mejor da media vuelta Para mí ya estás muerta y enterrada en mi pasado Pues ahora soy feliz y de ti ya ni me acuerdo Por lo mal que me pagaste Solo te estoy dando el vuelto Luchito Chévez Con sabor Con sabor Luchito Chévez Con sabor Con sabor Con sabor Con sabor